Nueve meses, Jessy. Llevo nueve meses que no he recibido ni una sola oferta. No es cierto. La semana pasada rechazaste uno. Ese era un figurante con frase. Tienes que entender, que las cosas han cambiado. Eso es verdad. Antes que encontrabas papeles ya no encuentras ni uno. ¿Qué hago? Cambio de representante a estas alturas. ¿Cómo te quejarás? Te he tenido siete años en una serie de Kain, también. Pero han pasado tres desde entonces. ¿Por qué no me llaman? Te aseguro que todavía me señalan por la calle. A ver, no dramatices, ¿eh? Porque desde tu accidente ocular las cosas han complicado. Ya, ya me sé ese cuento chino. Nadie quiere un tuerto porque los tuertos son gafos, ¿no? Es más sencillo que eso. ¿Qué? No hay muchos papeles para tuerto. Pero no hace falta hacer de tuerto, cariño. Puedo hacer un millón de papeles. Pero te aseguro que como me vuelvas a ofrecer otra vez un papel de hombre avieso, te arranco la cabeza. Y te juro que hago en serio. Yo no interpreto papeles sin nombre. Pero como no te espabiles, niña. O me paso la vida entera haciendo papeles de Capitán García o me toco los cojones a los manos. ¡Queda claro! Vámonos, porque tengo una reminuera a los ocho. A ver, cuatro caídas, diez con veinte. Yo no he traído dinero, paga tú. Yo no he traído dinero.